Hace mucho tiempo puse esta publicación en Twitter. Estamos en una cita. ¿Qué me dirías para que te mire así? Hace muy poco revisé las respuestas y, bueno, aquí están sus peores piropos. Híjole, olvidé la billetera. ¡Ay, qué conveniente olvidar la billetera en una cita, ¿verdad? Ya tengo tu full diamante. Oye, no, no es necesario. Yo puedo hacerme mi full diamante. Pero ya que quieres ahorrarme tiempo, no me opongo a la oferta. Soy Predator en Apex. ¡Ay, sí, carréame, papi! Solo me arreglé un poquito. ¿No mames si se maquilla mejor que yo? Desinstalé Lola hace un año. Nah, nah, me gusta que no tengan futuro. Next. ¿Quieres que te saque de Latinoamérica? ¡Sí, sí!